¡Papaloamericano! La verdad, estoy contenta de estar con ustedes, somos de la tierra, somos de la selva, somos del sangre caliente y estoy contentísima de estar contigo, Miguel, con Juanchito, de verdad. ¡Ay, hasta la boca de las de mi no ponen! Sí es, sí es, estamos contentas de recibirlas. Perdón, quería preguntarles, ¿qué opinas de sombo, paletazo o cachetazo? ¡Ay, no! ¡Ah, no! Trashing, no, pero si me vas a preguntar es que valga la pena tu pregunta, por favor. ¡Ay, qué valga la pena! En cuestión de chicos, por ejemplo, ¿a quién merece darle un pedazo? Yo les voy a mencionar algunos, Giovanni Cixia, ¿sí o no? No. Cuando es sí, tú tienes que decir paletazo. Christian Meyer, estamos hablando de pompis, ¿sabes? De los chicos, de los pompis. ¿Christian Meyer? No. ¿No es paletazo Christian Meyer? No. Ahí hay una diferencia entre tú y yo sí le doy un paletazo de 10. De 10, su talento sí vale. Sí vale, no... ¿Salvador del Solar? No. ¡Ay, hubiera tenido pero bien negativa! No se trata de negativo o negativa, whatever. Se trata de elegir al indicado del re paletazo. Bueno, paletazo es cuestión de look en la televisión para darle un buen paletazo de 10 puntos de las mujeres, a ver. ¿Quién, a ver, te parece, Laura Huarcaio merece? Claro, es a un izono, totalmente aparillente. Paletazo, entonces para ella, a ver, después tú la Rodríguez. ¡Uy, loco total! ¡Uy, loco total! ¡Uy, loco trashed! ¡Tilza Lozano! ¡In! ¡In, muy in! ¡In, muy in! Arriba, arriba. ¡Vanessa Techo! Puedes creer que hasta ahora no la conozco a esa chica. Sé que tiene la colita más linda del Perú, dicen mis amigos, pero físicamente no sé. Porque eso piden, eso piden. ¿Y cómo están ustedes de colita? Totalmente divinos. Great. ¡Masajes, este! ¡Masajes estimulantes, motivadores! No, lo que pasa es que nos hacen ultrasonidos. ¡Les ponen el hielo todo y también compresas! No, compresas no, son unos chuponcitos que te ponen para, como no podemos ir al gimnasio, para que nos levanten la cola. Claro, son unos chuponcitos electrónicos. Ay, ¿cómo sabes? Ah, porque yo te me pongo Que también se hicieron y costo También Paletazo Ay, me río ¿Qué te parece Miguel Moreno? ¿Cómo ha venido vestido? Levántate, a ver, dame una vuelta Está como, ¿para qué? Medio jaguara, lo veo ¿Paletazo para un paletazo? No No, para nada Para mí, ¿sabes quién? Podría ser un re, re, re paletazo Es el famoso Zlatán El jugador de fútbol peruano José Carlos Fernández Es divino Ay, ¿qué otro jugador? A ver, el manco El loco Barca, ¿qué te parece? El loco que viene con luz así a extranjeros Divino Divino totalmente Divino Ese chico sí sabe atinar con su vestuario Viene Magalena Todos saben que Magalena Todos tienen su historia Ahora ¡Uy, de Magalena! De Puerta Pache Oye La gente interpreta paletazo como un levante Ustedes dicen que paletazo es diez puntos No, paletazo es para definirte Si estás in, si estás out Si tu talento está mal Si tu talento no vale Pero el paletazo, por ejemplo, es lo que le ponen ustedes del uno al diez ¿No es cierto? Claro, claro Pero no es el paletazo levante Porque los chicos de San Acá me dicen ¡Prum! Paletazo Tú vuelves a estar feliz con el paletazo Pero hay manos chicas Hay manos chicas Hay cosas malas Y hay cosas buenas Me dicen Con el paletazo a la una Y un paletazo a los dos Y un mega paletazo Los jóvenes te dan un súper saludo A ti y a tu programa tan lindo y amoroso De Fernando Armas en El Mañanero en Radio OK ¡Hey! ¡Hey! ¡Suscríbete!